Cuatro personas que en apariencia se encontraban pescando fueron sorprendidas por la corriente del río y necesitaron la ayuda del Cuerpo de Bomberos. Los hechos se presentaron en el sector de Mollejoncitos en Platanares. Una unidad del Cuerpo de Bomberos se desplazó a la zona para atender la emergencia que terminó de forma positiva. Al ser el día sábado 24 de septiembre a las 6 de la tarde recibimos el llamado a la atención de un incidente en el sector de Mollejoncitos. Al llegar al lugar ubicamos a cuatro personas en el cauce del río, las cuales rescatamos y ubicamos en una zona segura. Los expertos piden mucha precaución con las visitas a ríos o quebradas durante esta época del año, porque en cualquier momento se puede presentar una cabeza de agua o un aumento en el cauce que puede provocar situaciones de riesgo. Invitamos a la población para que en estos tiempos de lluvia mantenga las distancias de zonas de peligro, evacúen en caso de inundación y se coloquen en un lugar seguro. En este caso todo terminó de forma normal y las personas involucradas a salvo.